¡Nos atacan! ¡No! ¡Vamos! ¡Tomaste la zona A! ¡Nos lugares trajes! ¡Suscríbete! ¡Me está cubierta! ¡Perdiste la zona A! ¡Tomaste la zona C! ¡Perdiste la zona C! ¡Tomaste la zona A! ¡Perdiste la zona C! ¡Perdiste la zona C! ¡Tomaste la zona A! ¡Tomaste la zona C! ¡Perdiste la zona A! ¡Sobrimas no pueden resistir! ¡Suscríbete! 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 ¡Hm! 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 ¡Fuerza súbita! ¡Hm! ¡Oh, el enemigo! ¡Hm! ¡Suy bien! ¡Flaz! ¡Mataron a tu aliada! ¡Los tenemos a la fuga! Perdiste la zona A. ¡Los tiras no pueden resistir! ¡Los tiras no pueden resistir! ¡Los tiras! ¡Los tiras no pueden resistir! ¡Los tiras no pueden resistir! ¡Los tiras! ¡Los tiras no pueden resistir! ¡Suscríbete y activa la noticia! ¡Perdiste la zona A! ¡Necesita ayuda rápido! ¡Mataron a nuestra aliada! ¡No más de la zona C! ¡No más de la zona A! ¡No más de la zona C! ¡No más de la zona C! ¡El enemigo logró irla! ¡Perdiste la zona C! Tomaste la zona C. Tomaste la zona C.